En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bendito, alabado y adorado sea Jesús, en el Santísimo Sacramento del altar. Sea para siempre bendito, alabado y adorado. Bendito, alabado y adorado sea Jesús, en el Santísimo Sacramento del altar. Sea para siempre bendito, alabado y adorado. Bendito, alabado y adorado sea Jesús, en el Santísimo Sacramento del altar. Sea para siempre bendito, alabado y adorado. Mi Jesús, sacramentado, mi dulce amor y consuelo. ¿Quién te amara tanto, que de amor por ti muriera? Postrado ante tu Santísima Presencia, Jesús, Eucaristía. Te doy gracias de todo corazón, por este momento tan hermoso, tan especial que me concedes, contemplando tu gloria y tu majestad. Te doy gracias, Jesús, por este nuevo día que me regalas, por el don maravilloso de la vida, por el regalo precioso de mi familia. Gracias, Señor, por todas las bendiciones que me concedes día a día. Me postro con rostro en tierra, reconociendo mi pequeñez, reconociendo tu grandeza, tu majestad. Padre de amor, de infinita misericordia y consuelo. A ti elevo mi oración de acción de gracias, mi oración de alabanza. Porque tú, Jesús, te has manifestado en mi vida y te sigues manifestando. Porque tú, Jesús, Eucaristía, te has quedado en este pedacito de pan por amor a la humanidad. Y nos alimentas con tu cuerpo, con tu sangre, con tu alma y tu divinidad. Tú nos acompañas en la adversidad de este mundo. Nos das tu mano amorosa y misericordiosa. Nos levantas de nuestras miserias y nos mantienes en pie, libres de las cadenas del pecado. Porque tú has venido para dar vida y vida en abundancia. Has venido para fortalecer nuestra fe, para sembrar en nuestros corazones tu palabra y regalarnos la esperanza que florece en los corazones de estos tus hijos e hijas, aquí congregados, haciendo esta hermosa oración. Señor Jesús, para que mi oración sea digna ante ti, te pido perdón por todos mis pecados. Limpia mi alma, limpia mi mente de la corrupción del pecado. Libérame de las cadenas que me atan a la oscuridad de este mundo. Ilumina mis caminos, Señor, con la luz que nace de tu corazón misericordioso, para que este hijo tuyo y todos quienes confiamos en ti, Jesús, de Nazaret, seamos liberados de todos los vicios, de todas las tentaciones, del pecado, de la envidia, de la corrupción. Señor Jesús, fuente de amor, de misericordia y perdón, concédeme la paz que viene de ti y perdona mis faltas y aquellos pecados graves que he cometido, los pueda confesar al sacerdote y recibir tu absolución. Gracias, mi Señor, porque has recibido mi plegaria. Gracias por venir a mi vida. Gracias por el gozo que traes a mi corazón y la alegría que en este momento siente mi corazón. Jesús de Nazaret, envía tu Espíritu Santo con sus dones y carismas a este corazón, a mi familia y a la iglesia entera. Renueva en cada uno de tus hijos e hijas, el fuego de tu gran amor y que tu Santo Espíritu nos dé la fortaleza que necesitamos para mantenernos firmes en tu camino. Y cuando llegue la prueba, la dificultad y la tentación, tu Espíritu Santo nos asista para tomar las decisiones correctas y hacer siempre tu santísima voluntad. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer para gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. Gracias, Espíritu Santo de Dios, por escuchar mi oración, por venir a mi encuentro, por guiar mis pasos por las sendas de mi Señor Jesús. Santo Espíritu de Dios, te pido con todas las fuerzas de mi ser, que abras mi mente y mi corazón, para recibir la palabra de mi Señor, entender su mensaje y dar mucho fruto. del Evangelio según San Mateo, capítulo 20, versículos 20 al 28. En aquel tiempo, se acercó a Jesús, la madre de los hijos de Zebedeo, junto con ellos, y se postró para hacerle una petición. Él le preguntó, ¿qué deseas? Ella respondió, concédeme, que estos dos hijos míos se sienten, uno a tu derecha y el otro a tu izquierda, en tu reino. Pero Jesús replicó, ¿no saben ustedes lo que piden? ¿Podrán beber el cáliz que yo he de beber? Ellos contestaron, sí podemos. Y Él les dijo, beberán mi cáliz, pero eso de sentarse a mi derecha o a mi izquierda, no me toca a mí concederlo. Es para quien mi Padre lo tiene reservado. Al oír aquello, los otros diez discípulos se indignaron contra los dos hermanos. Pero Jesús los llamó y les dijo, ya saben que los jefes de los pueblos los tiranizan y que los grandes los oprimen. Que no sea así entre ustedes. El que quiera ser grande entre ustedes, que sea el que los sirva y el que quiera ser primero, que sea su esclavo. Así como el Hijo del Hombre no ha venido a ser servido, sino a servir y a dar la vida por la redención de todos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Te doy gracias, mi Señor, de todo corazón, porque me has permitido escuchar una vez más tu santa palabra. esa palabra que viene a mi corazón y la recibo con todo mi amor. Bendita palabra, Señor Jesús, que tú has pronunciado. Permite que este corazón pueda escuchar tu voz durante los días que me resten de vida en este mundo. Y que un día, cuando mi Padre Dios me llame ante su presencia santísima, le pueda presentar mis buenas obras y un corazón limpio, un corazón manso y humilde como el tuyo, mi Señor. Jesús, Eucaristía, ante tu presencia santísima, me deleito y me gozo porque tú estás aquí, porque estás realmente presente en la hostia consagrada, porque estás realmente presente en mi corazón y reinas por siempre en tu pueblo. Tú, Señor Jesús, vas delante de tus hijos e hijas, allanando los caminos, abriendo puertas de bendición y defendiéndonos de las flechas que vienen del enemigo a herir nuestro corazón. Pero tú no lo permites porque te levantas como Rey eterno glorioso y victorioso y nos defiendes de los ataques del adversario. Tú eres nuestro escudo y nuestra armadura y contigo somos más que vencedores. Coloco sobre tu precioso altar, Señor Jesús, las plegarias de cada uno de estos corazones, quienes venimos para alabar, bendecir y glorificar tu nombre, quienes venimos para depositar en ti todas nuestras necesidades, tanto físicas, mentales, espirituales y materiales, Señor. Tú conoces la vida de cada uno de nosotros, sondeas nuestros pensamientos y sabes qué necesitamos. Señor, te pedimos que nos enseñes el camino y que en nuestro corazón haya el deseo ardiente y ferviente de servirte, pero para servirte, Señor, necesitamos corazones sinceros, corazones humildes y sencillos. No suceda como en aquel tiempo, cuando la madre de los hijos de Zebedeo se acercó a ti para pedirte que sus hijos se sentaran uno a la derecha y el otro a la izquierda de tu reino. Señor, danos un corazón que sepa amar, un corazón que sepa pedir lo que realmente necesitamos, un corazón que pueda amar siempre, a tiempo y a destiempo, un corazón lleno de tu gran amor, no del amor que viene del mundo, no de la paz que viene del mundo, no de los intereses que vienen del mundo, sino que este corazón sea entregado a ti, Señor Jesús. Enséñanos los verdaderos valores que necesitamos para permanecer en tu presencia. Jesús de Nazaret, enséñanos a servir y no a ser servidos. Enséñanos a dar, no siempre a pedir. Enséñanos, Señor Jesús, el gran valor de entregarnos totalmente al Evangelio. Que tú hagas tu obra maravillosa y perfecta en nuestros corazones, que nos abandonemos enteramente en ti, que tú seas nuestra prioridad, Señor, y no el mundo. Jesús de Nazaret, tú lo dices en tu palabra, buscad el reino de Dios, que lo demás se os dará por añadidura. Confiamos en tu bendita palabra, Señor, confiamos en tu gran amor, confío, Señor Jesús, en ti. Tengo mis esperanzas puestas en ti, Señor, y confío plenamente que tú obras día a día en mi vida, en mi familia y en la iglesia entera. Señor Jesús, elevo también una plegaria por todas las personas, hombres y mujeres que se han alejado de tus caminos, que están atravesando una noche oscura, que no encuentran la salida a sus dificultades, a sus problemas, a sus tristezas, que se encuentran angustiados, Señor. Oro por ellos para que siembres en sus corazones la llama de tu amor. Ilumina sus mentes, ilumina sus caminos para que puedan encontrar el ocaso y ver tu luz. Señor Jesús, coloco también sobre tu precioso altar a tantos hombres y mujeres que se han entregado al evangelio, pero que encuentran tropiezos. Por ello, Señor Jesús, elevo una plegaria para que tú fortalezcas su fe, para que tú fortalezcas su esperanza y que esos hombres y mujeres que se encuentran luchando para defender su fe, para defender el evangelio, sigan adelante con la frente en alto, llevando adelante el estandarte de la fe y proclamando que tú eres Señor. Jesús de Nazaret, oramos también como iglesia peregrina por los matrimonios, por las familias, por aquellos hijos que tienen una dificultad en este momento. Señor, atiende a cada plegaria que colocamos sobre tu bendito altar, que se haga siempre tu santísima voluntad. Enséñanos, Señor Jesús, cuáles son tus designios, muéstranos el camino, ilumina nuestras mentes y nuestros corazones para que podamos descubrir en ti cuál es la misión que tienes para cada uno de nosotros. Señor Jesús, en este jueves sacerdotal, oramos por los sacerdotes del mundo entero, oramos por los sacerdotes recién ordenados y por aquellos que están a punto de ser ordenados. Oramos por los sacerdotes que están celebrando su aniversario sacerdotal. Oramos por los sacerdotes que están atravesando una gran dificultad, una crisis en su vocación, en su llamado a ser fiel al Evangelio. Por los sacerdotes que están en misión, que están lejos de sus familias, que han dejado todo para servirte a ti, Señor Jesús. Oramos por tus sacerdotes, por los sacerdotes enfermos que están atravesando un momento difícil en sus vidas. Ilumina, Señor Jesús, sus corazones, regálales la salud de alma y cuerpo. Oramos por los sacerdotes del mundo entero para que tú, Señor, suscites más y más vocaciones al sacerdocio. Oramos por el Papa Francisco, por los cardenales, por los obispos, por los religiosos y religiosas. Oh Jesús, Eucaristía, grande es tu amor por tu pueblo, que nos concedes las manos amorosas, santas del sacerdote. Oramos por el sacerdote de nuestra parroquia. Concédenos, Señor Jesús, estar siempre en tu presencia y orar por ellos día y noche. Gracias Jesús por escuchar nuestras plegarias. Gracias por recibir lo que traemos en nuestros corazones. Concédenos, si es tu santa voluntad, lo que tanto anhela nuestro corazón. Jesús de Nazaret, gracias te damos de todo corazón porque nos has permitido experimentar tu gran amor y tu presencia santísima que nos acompaña día y noche. Jesús de Nazaret, protégeme, bañame con tu sangre preciosa, líbrame de todo mal, de todo peligro y de toda acechanza del enemigo. Alma de Cristo, santifícame, cuerpo de Cristo, sálvame, sangre de Cristo, embriágame, agua del costado de Cristo, lávame, pasión de Cristo, confórtame. oh buen Jesús, óyeme, dentro de tus llagas escóndeme, no permitas que me aparte de ti, del maligno enemigo, defiéndeme, en la hora de mi muerte, llámame, y mándame ir a ti, para que con tus santos te alabe, por los siglos de los siglos. Amén. Bendito, alabado y adorado sea Jesús, en el santísimo sacramento del altar, sea para siempre bendito, alabado y adorado. Bendito, alabado y adorado sea Jesús, en el santísimo sacramento del altar, sea para siempre bendito, alabado y adorado. bendito, alabado y adorado sea Jesús, en el santísimo sacramento del altar, sea para siempre bendito, alabado y adorado. Mi Jesús, sacramentado, mi dulce amor y consuelo, quien te amara tanto que de amor por ti muriera, regálanos tu santísima bendición, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hasta pronto, Señor Jesús.